Me pides que hable un poco de mi vida Y esta canción lo intentará por mí Te juro que no es tan divertida Pero intentaré hacerlo para ti Tan solo un hombre común y corriente Lo admito más corriente que común Tan solo tengo tres dedos de frente De grande diente y no soy de ojo azul Soy trovador y enamorado Y tengo el vicio de vagar Mi vida no vale un centavo Pero jamás la he de alquilar Ya lo ves que soy sencillo de explicar Mi vida está cifrada en un madero Y en seis cuerdas que me la hago vibrar Martina es la mujer que yo más quiero Con ella entre mis brazos puedo hablar Me gusta ser alegre y muy sincero Y suelo ser bromista y timador Me gusta ver los filmes que son buenos Pero no puedo poner atención Por mi madre soy caballero Por mi padre trabajador Y por la dueña de mis besos Es que soy un compositor Soy un tono Esa es mi definición Y por la dueña de mis brazos